Está llegando equipo material médico de China, le agradecemos mucho al gobierno de China porque nos ha dado facilidades para adquirir equipos que no se tenían, sobre todo de protección al personal de salud. Toda la información sobre esto yo creo que hoy a las siete la puede dar el doctor Hugo López-Gatell, porque van a seguir llegando aviones. Entonces, nos estamos preparando, es fundamental, es básico, es lo más importante, prioritario, el que tengamos las camas, los ventiladores, los médicos y todos los equipos, que estemos completamente preparados y se ha ido avanzando en ese sentido y vamos a continuar.